Bonita frase, ¿no? Esa de a ver de qué cuero salen más correas. ¿No, Cámara Engine? Ya no quiero nada. No, o sea, viene a mi casa y me deja con la mano extendida. Yo ya no quiero nada. Ya le voy a los pérdeles. Muy bien. Le pregunto... No, yo no puedo, ¿eh? Me corren, me corren. Ay, no vaya a ser que pierda yo el empleo. Le preguntamos, ¿están listas? Sí. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la respuesta más popular. Cuando jugabas fútbol en la calle, ¿a dónde era común que se fuera el balón? Tana. A la casa del vecino. A la casa del vecino estará. ¿La casa del vecino? A una casa. Respuesta número uno. Muy bien, Tana. Fanny, bienvenida nuevamente a 100 latinos. Cuando jugabas fútbol en la calle, ¿a dónde era común que se fuera el balón? A la calle. A la... O sea, jugabas en el parque y se iba a la calle. ¿A dónde pasan los coches? Yo, mira. No quiero ser una mala persona, ¿no? Yo ya cambié. A la azotea de tu casa. No, ya dijiste calle. Ok, ok. A la calle. Se dice lo que se dice. Sí, sí. ¿Estará a la calle? Está bien. En tu desesperación usaste tres respuestas. Ninguna de las palabras que haya utilizado Fabi pueden usar los demás. Porque ya se quemaron. Por eso hay que decir una palabra. Tabo, bienvenido. Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias, gracias. Bien, bien, bien. ¿Todo bien? ¿Estás tranquilo? Tranquilo. Cuando jugabas fútbol en la calle, ¿te acuerdas de aquel entonces? ¿Qué edad tienes? 44. 44. No, pues ya llovió. ¿A dónde era común que se fuera el balón, Tabo? Abajo del auto. Abajo de los coches, claro. Estará abajo del auto. Muy bien. Mateo, ¿estás nervioso o te estás monitoreando? Ay, ya. Vanidoso él, vanidoso él. ¿Cuándo jugabas fútbol en la calle, a dónde era común que se fuera el balón? A una avenida cercana. A una avenida cercana. Estará a una avenida cercana. Segundo, claro. Provenido con nueve puntos. Tana. Lejos de la portería. Lejos de la portería. Estará lejos de la portería. Tercer strike. Cóxemos a la capitana en voz alta. Tómenlo con calma. A la azotea. A la azotea. A la azotea. Vamos. Angie, tranquila. Relájate. Te voy a repetir la pregunta para que lo pienses bien. ¿Cuándo jugabas fútbol en la calle, a dónde era común que se fuera el balón, capitana? Vamos con la azotea. Estará por el robo de puntos. A la azotea. No quiero ser ese tipo de persona. Pero muy gallitos los Pérez y la familia Anaya ya tiene 66 puntos. Vamos a destapar la respuesta número 5 del tablero. Al jardín o al patio. Claro. La número 4. A un árbol. Claro, se iba a los árboles. ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.